Yo estoy de nueva escuela con virtud de juventud Condo desde vieja escuela creciendo con esa misma actitud Salud por los fakes del municipio Con estas barras ligeras les quito su participio Contra mi, aquellos que me tiran en un fin Dales batallas que las pierden solo les queda el fingir Porque ya no batallo y me uno al desmadre Cuando les doy negativa dicen que soy un cobarde ¿Y por qué? Por no aceptar dichas falacias Y evito que su orgullo termine como desgracia Pues no me identifico con rappers que son pericos Que ya no van a batalla sino a ver sus legritos Cortitos que se quedan de estructura La abertura de fracturas que mi lengua lo sutura Dictadura ya pasaron con antiguos gobernantes Es falta que de estos se buscan tener peques gigantes Esto no es un coro en el que intento entonar Aquí demuestro que mi cuento se convierte en realidad Porque en verdad que ya lo traigo en herencia Y entre ovejas del hip hop yo marco la diferencia Esto no es un coro en el que intento entonar Aquí demuestro que mi cuento se convierte en realidad Porque en verdad que ya lo traigo en herencia Y entre ovejas del hip hop yo marco la diferencia En ese cuyo crecí como el peor de los freestylers Aprendiendo del respeto y el valor de los reales poco a poco Las líricas llegaban solas No necesité hablar de drogas y de pistolas Y porque si era lo fácil para poder empezar Fijir que por mi barrio hay muertos al caminar y no está mal No es que nunca haya pasado Lo que pasa es que sonaba un poquito exagerado Y está bien No ocupa a quien lo hace Lo que luego bajonea es que pegan con sus falsas frases Y los disfrancers se despenden al pelear con el cuaderno Como dije en la primera el pavimento es mi alimento Y no te miento no retiro lo que dije alguna vez Mis palabras son estrictas como un juego de ajedrez La timidez se me quitó a base de manos firmes Y tengo con que discuto si no me callo y puedo irme Esto no es un coro en el que intento entonar Aquí demuestro que mi cuento se convierte en realidad Porque en verdad que ya lo traigo en herencia Y entre ovejas del hip hop yo marco la diferencia Eso no es un coro en el que intento entonar Aquí demuestro que mi cuento se convierte en realidad Porque en verdad que ya lo traigo en herencia Y entre ovejas del hip hop yo marco la diferencia Y cuentas sobre el alcohol cosas que yo ya lo sé Me hablan de la Mari pero nunca se les ve Si su primer chelita yo se la disparé Su primer blond de manguito puto yo se los forjé Por favor, si cuando andaban en su casa Yo ya traía en manos llenas la droga que hoy se vende en masa Mientras tú te la jalabas en tu cuerpo Viendo actores de sentirse la mamaban con colores de sabores Ahora entiendes que no puedes sorprenderme Antes de intentar retarme deberías conocerme Porque en verdad de esta generación Son pocos sensis reales en peligro de extinción Perraperos en la tele se ha vuelto un cliché viral Estorban a la cultura y le baja la moral Diferencia en nuestras líneas claramente abismal No le llegas a mi gente sobre el dosis lirical Esto no es un coro en el que intento entonar Aquí demuestro que mi cuento se convierte en realidad Porque en verdad Que ya lo traigo de herencia Y entre ovejas del hip hop yo marco la diferencia Esto no es un coro en el que intento entonar Aquí demuestro que mi cuento se convierte en realidad Porque en verdad Que ya lo traigo de herencia Y entre ovejas del hip hop yo marco la diferencia It's the Kate Records Soulfly music ¡Suscríbete!